Después de transitar la ruta nacional número 11, nos dirigimos a Rosena, que es una localidad y comuna del departamento San Jerónimo, que está en el centro sur de la provincia de Santa Fe. Se encuentra a 54 kilómetros de la ciudad de Santa Fe y a 100 de la ciudad de Rosario. Después que por la ruta 11 hay una estación de servicio, un YPF, ahí doblamos hacia la izquierda y hacemos un par de curvas y a 3 kilómetros se va a encontrar la estancia Colastiné o la estancia del Brigadier López, que a continuación después de recorrer estos caminos rurales, estos caminos que son bastante agreste cuando llueve, pero se puede transitar tranquilamente cuando no hay lluvia en vehículo. Son caminos consolidados, podemos decir, pero tienen su riesgo cuando llueve. Primero vamos a identificar quién fue el Brigadier General Stanislao López, que nace un 22 de noviembre de 1786 en Santa Fe y muere un 15 de junio de 1838. Caudillo, militar, federal, gobernador de la provincia de Santa Fe entre 1818 y 1838. Veinte años gobernó la provincia, va a participar como sargento, gobernador de sargento en la expedición de Paraguay bajo el mando de Manuel Belgrano. Fue capturado en la pantalla de Paraguay, bueno, después es conducido prisionero desde Asunción a un buque frente a Montevideo, se incorpora al ejército sitiador, regresa más tarde a Santa Fe con el cargo de Alfere. Peleció contra el Caudillo de Entre Ríos en el combate del Espinilio, fue tomado prisionero, conoció al Caudillo de José Artigas y cuyos ideales federales él abrazó. Hijo extramatrimonial de un oficial de la milicia llamado Juan Manuel Roldán Ávila, esto es interesante, un dato, con Doña María Antonia López y Saurralde. Por eso fue bautizado con el hombre materno, López, para la época sería como un hijo bastardo, hijo ilegítimo, extramatrimonial. Educado en la escuela franciscana de la ciudad, a los 15 años marcha a luchar contra los indios del Chaco a las órdenes de su padre. Esto es un dato como para tenerlo en cuenta de lo interesante que es la historia de él. Bueno, hemos llegado a la estancia de Colastiné, el camino bastante, ahí pueden ver atrás, rural. Estamos acá en Arocena, al frente hay una chanchería para que ellos se queden ubicar. Me ubicaron bastante bien, me ubiqué bastante bien. Acá está detrás mío, como podrán ver, ahí está la entrada principal. El brigadier López va a comprar esta estancia allá por 1832. Tras la muerte de López, el establecimiento fue dividido entre las dos hijas del caudillo federal, Mercedes López de Comas e Inés López de Fraga, correspondiéndole a la fracción que incluía el casco. A partir de allí se sucedieron diversos cambios de titularidad de estas tierras, que van a pasar a manos primero de Juan Aramuro, después va a venir Juan Molina, después José Aldao, entre otros propietarios que se fueron comprando estos campos. El casco de la estancia, conocida como Colastiné, es una construcción importante, se puede apreciar en fotos viejas, pero bueno, se puede ver aunque está destruida la imagen. Después tuvo reformas posteriores, una construcción, podemos decir, italianizante, tiene una característica de la arquitectura de este país mediterráneo, especialmente la región del litoral, que se introduce con mucha presencia, después de la batalla de Casero, para que contextualizamos. Es un reflejo de la importancia de la estancia que tuvo una zona, la presencia de esta imagen en el escudo aerocena, tiene un valor histórico importante. Si bien el periodo no solo perteneció a Brigadier López, sino también se instaló allí un establecimiento rural que refrescaba, para refrescar las caballadas durante las campañas y sus alrededores, se sucedieron hechos históricos como la derrota de Pancho Ramírez allá por 1821, cuando necesitaba pasar a nuestra provincia, a Santa Fe, para atacar Buenos Aires. En ese mismo camino marcha el ejército porteño que invade Santa Fe en diversas ocasiones, muy cerca de la estancia, sobre el arroyo Colastiné. Tiene lugar en 1842 el combate protagonizado por el general oriental Manuel Oribe y las fuerzas santafesinas que defienden la provincia de la invasión, ordenadas por Juan Manuel de Rosas. Ahí está cerquita el camino real. ¿Tiene visitas ilustres? Sí. La casona original se alojó durante una noche, allá por 1851, el general Juan José Urquiza, que luego sería el célebre pronunciamiento contra Rosa, y vencedor de Oribe en el Uruguay, en fin de su marcha hacia Buenos Aires, cruzando desde Entre Ríos por Diamante, concentra a sus 30.000 hombres en su ejército, 50.000 caballos, centenares de piezas de artillería. Lo interesante que estamos recorriendo, lo estamos introduciendo acá en la localidad de Anocena, en lo que es esta estancia que fue del brigadier López, podemos decir la estancia Colastiné, cuya propiedad fue del brigadier general Stanislao López. Fíjense que en el 2012 hubo una firma hecha por los legisladores de la época, 2012, 20 de agosto, en la Cámara de Diputados de la Provincia de Santa Fe, y tiene que haber una ley de expropiación orientada al rescate del predio y de las instalaciones de la estancia Colastiné, que uno puede ver la foto, que todavía estaban en pie los dos arcos, hoy no está así, está totalmente destruido, queda medio arco, podemos decir. Si bien esto tuvo tratamiento en el recinto, el proyecto fue presentado por la diputada Marcela Adelgar, y bueno, el predio tiene un gran valor histórico y cultural, podemos decir, de la propiedad de que fuera considerado el patriarca de la federación. Y al mismo está ubicado a 3 kilómetros al sureste de la comuna de Anocena, yo doblé por la ruta 11 frente a la estación de servicio en la zona rural, y bueno, llegué rapidísimo, porque está así, a 3 kilómetros, en el departamento San Jerónimo, a 102 kilómetros al norte de la ciudad de Rosario. La verdad que este fue declarado en 1998 de interés histórico comunal, en el 2001 de interés público y sujeto a expropiación por parte de la comuna de Anocena, tiene jerarquía de monumento histórico provincial por decreto del año 99, el Ejecutivo Provincial de los cuales nunca se cumplió. En la actualidad hay tantos proyectos que recibieron medidas de sanción en la Cámara Baja, luego en la de Senadores, se convierte efectivamente en ley con la siguiente expropiación del predio, la superficie de una hectárea, es parte de la fracción de la superficie mayor de 174 hectáreas, que era propiedad de José María y Sonia Beatriz Pedrol y de Alberto Antonio Calimano. Una vez que en manos del Estado, la provincia tomó posesión y le dio carácter histórico, cultural e institucional. Bueno, podemos decir que el proyecto de rescate del predio se intentó, pero la realidad hizo que no. Creo que es importante y motivos suficientes de los numerosos hechos acontecidos en el lugar, incluso antes de la presencia del brigadier López, justificaría que este proyecto que tiende a rescatar el predio se haga realidad. Si bien López la va a comprar a la estancia allá por 1832, hay toda una investigación del agrimensor Wiggin en 1886 que avala el hecho de una tradición oral que refería a una vieja parra plantada en la época que la misma estancia pertenecía al brigadier. Y también toda una historia relacionada con el camino real y toda una historia que impacta en la zona y le da un valor agregado. Además, es donde estuvo propiedad, digamos, del brigadier extrañado López y un lugar histórico que la gente debe, debería conocer porque es parte de nuestro patrimonio histórico provincial. Estamos llegando, después de una camioneta larga, a la estancia de López. La verdad, un espectáculo. Llegamos. Estoy buscando el arco principal de la estancia. Acá en la localidad de Arocena estamos. Impresionante. Ahí puedo visualizar una de las alas que todavía está en pie. que no está destruida. Caminar con cuidado porque puede haber pozos. La verdad, patrimonio histórico. Los ladrillos, los ladrillos de la época, más de 150 años. El sótano de las habitaciones. Los túneles. Este es el antiguo camino real. Los túneles que no están tapados. Que era una medida de escape que tenían los que habitaban en este suelo. Que tenían lo que habitaban en este suelo. ¿Por qué? Bueno, no. ¿Por qué? No, no. No, no. No, no. No, no.